¡Ya deja de seguirme! ¡Me vuelves loco! Tal vez ella solo quiere... ¿Qué? ¿Qué cosa? Tal vez te está siguiendo para poder saludar a tu padre. ¿Qué? ¡Eres fea y tonta! ¡Y tienes piernas gordas! ¡No quiero que te me acerques! ¡Gorila acosadora! ¡A mí a que haya golpeado de nuevo, chí! Si lo haces, te expulsarán.